...intentara realizarle una ensorrona en Lampa. Fabián Collao, retomamos contigo con más información policial. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente. Vale, Andrés, un hecho muy violento que se generó en el sector del camino a Chicauma, entre Lampa y Tiltil. Detectives de la Brigada Antinarcóticos de los Andes en la región de Valparaíso se habían trasladado hasta Santiago para poder realizar labores de vigilancia por una investigación en torno a un narcotraficante ahí en el camino de Chicauma. Fue cerca de las 4 de la madrugada antes de la comuna de Tiltil que estaban estacionados realizando esta labor cuando un grupo de delincuentes desbloqueó el paso. Les iban a realizar una ensorrona mientras ellos estaban estacionados esperando este importante trabajo investigativo. Es así como se bajaron estos delincuentes y obviamente los detectives, tanto el comisario como el subcomisario que iban a bordo de este vehículo de la institución inmediatamente trataron de oponer resistencia ante el ataque. De hecho, estos delincuentes percutaron disparos. Se generó una balacera en ese sector y posteriormente arrancaron en dirección desconocida los antisociales. Producto de ello es que el comisario que iba a bordo de esta comitiva terminó baleado. De hecho, fue derivado por su compañero de armas hasta el hospital de Tiltila, donde posteriormente, luego de ser estabilizado, fue derivado hasta el hospital de Carabineros con lesiones de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. De todas maneras, ahí en el camino de Chicauma se realizó todo un trabajo investigativo por un equipo multidisciplinario de la PBI para poder encontrar a los responsables que aún están prófugos. Vamos a revisar mayores antecedentes. Uno de ellos portaba una escopeta, efectuó un disparo. En ese momento se efectúa, de igual manera, se repele el ataque a estos sujetos, generando una lesión en uno de nuestros funcionarios, quien es trasladado al hospital de Carabineros. La información que mantenemos es que mantendría un impacto en una de sus extremidades inferiores. El estado de salud del funcionario está fuera de riesgo vital. Está efectuándose el procedimiento médico en el hospital de Carabineros. Claro, de hecho, hace instantes se trasladó el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, para poder ver la evolución del estado de salud respecto a este comisario de la PBI que está realizando labores de vigilancia cuando, lamentablemente, estos delincuentes intentan robar el vehículo y es ahí cuando se genera la balacera que termina con el comisario aliado. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos a la comuna de...